Son tres años trabajando duro para hacer algo que ninguno de ustedes hubiese hecho Y aquí estoy, hable quien hable, ronque quien ronque Les dejé claro que yo puedo con todo Al artista lo hace el público Puerto Rico, yo soy de ustedes Yo les demostré que puedo con todo Acéptenme, demuéstrenme O tírense, déjense ver Que puede ser, que pueda ser Y les demostré que puedo con todo Acéptenme, demuéstrenme O tírense, déjense ver Que puede ser, que pueda ser Y les demostré que puedo con todo Al que esperaron y nunca se cansaron Que no llegó pero nunca le ducharon Al que fue tu curso y sucio lo agestaron Para él a mí me soltaron El rompe discoteca con el combo de 70 Al que solo tres años rompió récord de venta Al que no tiene que ocupe, le pagan la renta Agradeció a todos ustedes y le dio su suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!